Sushi compa, su mejor elección, presenta al mejor DJ, al número uno, al que nadie le puede ganar. El mamá siempre le dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento, que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga, que cuando cogiera calla iba a saber lo que pida. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. No, ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la partendo y el DJ le pide dembow. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Ahora la disco la partendo y el DJ le pide dembow. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty. Sale apretadita, parte cuello con su booty. Llegui rápido se hace un shooting pa' fronte con los lubutis. No es artista, pero siempre tiene lleno el booty. Son tan en palomino y a nada le para cuando se activa. Sube y no baja, tiene cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio. Mente maliciosa, pero confianza. Ya no hay quien le diga nada. Siempre anda en la de ella. Ahora ella es la mala. Y se dio con un hombre que solo quería calor. Y cayó, ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la partendo y al DJ le pide dembow. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Ahora la disco la partendo y al DJ le pide dembow. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Oh, I've come down from the violet skies to save the day. I'm about to reveal the tales of your life. Too many secrets are locked inside your minds. But you're all equal in life, equal in love. Y se dio con un hombre que solo quería calor. Y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la partendo y al DJ le pide dembow. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Ahora la disco la partendo y al DJ le pide dembow. Is there life on Mars you wonder as you look up into the heavens above. Oh, you're all building castles in the sky, dreaming of a better world. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control. Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty. Sale apretadita, parte cuello con su booty. Y aquí rápido se hace un shooting pa' fronte con los lookbook. No es artista, pero siempre tiene lleno el booking. Son tan en palomino y a nada le para cuando se activa. Sube y no baja, tiene cuerpo de gimnasio y ese...